La importancia de la luz en el arte, contribuyendo hoy a crear una obra artística con luz. La importancia de la luz en el arte, contribuyendo hoy a crear una obra artística con luz. La importancia de la luz en el arte, contribuyendo hoy a crear una obra artística con luz. La importancia de la luz en el arte, contribuyendo hoy a crear una obra artística con luz. La importancia de la luz en el arte, contribuyendo hoy a crear una obra artística con luz. La importancia de la luz en el arte, contribuyendo hoy a crear una obra artística con luz. La importancia de la luz en el arte, contribuyendo hoy a crear una obra artística con luz. Gracias.